Mendoza y la recorrida por bodegas. La famosa ruta del vino, Mendoza. La famosa ruta del vino. Así que, Sergio, estuviste en Mendoza con el conductor. Estuvimos con el conductor. No me trajeron, de más está decir que no me trajeron, ya sé que no tomo, pero ni por compromiso, una mini botellita para decir... En la primera bodega dijimos, hay que llevarle y no le gusta el vino, entonces no podemos llevarle nada. Qué mal, dijeron, nada, bueno. ¿Para qué vamos a gastar? Llevar al Fajore de Mendoza es como, no sé, no tiene sentido. Y luego dijeron, bueno, no le llevemos nada. Es como comprar un terrabús en el quioco, es lo mismo. Bueno, contanos de Mendoza la ruta del vino, qué recorrido. Bueno, hicimos un viaje de amigos, en lo que estaba incluido, por supuesto, el conductor. Sí, descontamos que a vos se nota que con chicos los viajes no te gustan. Dicho eso, contanos el viaje de amigos. No sé si no me gustan, digamos que es con amigos más lindos. Bueno, qué recorrido, contanos. Bueno, hicimos cuatro días a Mendoza, fuimos en low cost. Quiero decir que la experiencia de low cost fue muy buena. No hubo paro, no hubo nada, pero teníamos cierto miedo, viste que... Al cambio de vuelo y esas cosas. Hubo un par de cambios de vuelo, pero... Antes. Antes, pero cortitos, digamos. Fue bastante bien. Bien. El asiento... Es para dos horitas y listo, me dijiste. Y dos horas, dos horas y media, no mucho más. Tres poneles y va a Brasil en low cost. No se reclina, es tipo colectivo, poca goma espuma. Para los gorditos... Tipo colectivo de antes. Tipo colectivo de antes. Porque el colectivo de ahora, yo viajé hace no tanto en un coche cama, y la verdad que es excelente. Sí, esto es... Colectivo de antes. Esto, claro, estructura de plástico, así... Bueno, es low cost, digamos. Obviamente. Tampoco le podemos pedir mucho. Pero bueno, en línea general es bien. Empecemos por pasajes. Pasajes de más o menos... Pasajes ida y vuelta de 38 mil pesos. Esto es... Nosotros fuimos el 12 de octubre, el fin de semana anterior, 5 de octubre. Sí. Y esto lo sacamos un mes antes. Bien. Así que ahora calcularle, no sé, con inflación, debe estar 40, 50. Nos pagamos más o menos un promedio todo, lo pagamos 38 mil pesos. Bueno, había que hacer coincidir un grupo de gente, tenés que conseguir el pasaje que necesitás. Y no siempre se puede... Por ahí el más barato era capaz que un miércoles y no era el día que necesitás. Por supuesto que en la low cost quieren cobrar de todo. Que el bolsito, que el bolso en bodega, que el carrión y que demás. Yo creo que con un carrión vale 7 mil pesos el carrión. Sí. En 38 mil pesos estaba con el carrión incorporado. Bien. Más una mochilita chica. Una hora y media de vuelo. Sí. A la ida, a la vuelta de una hora y cuarto, más cortito. Incómodo, pero sin mayor sobresalto. Sí, mayor sobresalto. Para una línea media, no está bien. En líneas generales, bien. Bien. Éramos mucho, o sea que éramos 7, alquilamos una casa. El costo de una casa para 6, 7 personas ronda en los 250 mil pesos. Cuatro días. Cuatro días, o sea, cuatro noches. Cuatro noches. Cuatro noches. Y entramos en el mundo de las bodegas de Mendoza. Bien. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? No hacer todos los días de bodega. Nosotros hicimos de cuatro días, dos. Bien. Y por cada día hacer una o dos máximos, no mucho más. La explicación, el recorrido. O sea, de los cuatro días hicieron dos días, pero cuatro bodegas. Pero cuatro bodegas. Dos por día. Dos por día. Elegimos alguna tipo boutique, alguna más conocida, alguna de primera calidad que exportan casi todo, alguna como para irme echando. Bien. Hay dos grupos o tres de bodegas en Mendoza que hay que definirlas por la fama que tiene el vino, la marca. Claro. Por ejemplo, Routini. Sí. No, Luis. Lo más exclusivo, digamos. Lo más exclusivo, digamos. Eso es exclusivo. Estamos hablando de un almuerzo con degustación arriba de los 60 mil pesos. Bien. Por persona. Comida gourmet. Sí, sí. Y vino a discreción. ¿Y cuánto tiempo lleva, por ejemplo, una visita de bodega con comida y degustación? Entre una hora y dos horas. Muchas gracias. No, no, no. Sin comida. Sin comida. Recorrido y degustación, la explicación de un enólogo y demás, entre una hora y dos horas, en promedio una hora y cuarta, una hora y media, más o menos estamos en todas. Bien. Eso es recorrido. Te dan una copa de vino, probás vino y demás, te explican. Es el típico recorrido de bodega. Y hay que tener en cuenta eso, que tenés que ir desde donde vos pares, estés alojado, hasta los lugares. Tenés cuatro sectores en Mendoza. Tenés Luján de Cuyo, tenés Maipú. Hay un par de lugares. Tupungato. Hay que... El más lejo que hicimos la bodega del Azul, una hora de viaje. Ah. Lo hicimos con un traslado, porque no se puede manejar, por el tema de tomar alcohol. Y en el traslado, agregamos otros 30.000 pesos para cuatro. Todas las bodegas, una distancia... Hay algunas que son... La de Maipú, más cerca, la de Luján de Cuyo, son más lejos. Bien, perfecto. Bueno, precios de bodegas de término medio. Sí. Un recorrido... Las más caras, entonces, 60.000. Sí. Y un poquito más también algunas, pero 60.000. El segmento medio, digamos, con almuerzo, la más cara que nosotros fuimos nos salió 25.000. Bien. Y la pasamos genial. Bien. Te dan una botella cada dos personas, que generalmente es un poquito más. Sí. Con lo cual son... Éramos siete, nos dieron cuatro o cinco botellas, ni la terminamos. Bien. O sea, es mucho, está bien, la comida es de mucha calidad. Se estila hacer por pasos. Bien. La comida por pasos, de mucha calidad, muy bien. Y a eso, el recorrido y la explicación. Bien. Veinticinco mil pesos. ¿Se aprende algo? Sí, se aprende a tomar, se aprende. Sí, sí, se aprende. Se agudiza el palador que... Ah, es muy interesante, es muy interesante, es muy lindo, es algo recomendable. Sí. Es algo más recomendable. Este sí, hablando serio, es más por viaje de amigo o sin tantas, porque con un nene se aburre. Un nene... Claro, nada. Yo pensaba, vos con los nenes ahí, ¿qué hacés? Sí, sí, es como el museo, por ahí es medio plomo para un chico. Claro. Bueno, bien. Así que bueno, hicimos dos bodegas y nosotros optamos por hacer una... Mira, perdóname, segmento medio, veinticinco mil. Sí. Y hay más económicas también. Sí, podés hacer el recorrido y la degustación sin comida. Claro. Y estamos hablando de un precio entre siete mil y doce mil pesos. Bueno, está bien bueno para saber para todos los precios. Si le agregás diez lucas más, pones. Como para llevarte un panorama de lo que es una bodega, si querés gastar menos, también podés. Sí, sí. Bien. Lo bueno es que hay muchas opciones de bodegas. Claro. Vos vas a los sectores y hay muchas, mucha, mucha cantidad. Si no me equivoco, mil seiscientas bodegas creo que había. Claro. Si no recuerdo mal lo que decían, lo que publicitaban ellos mismos, mil seiscientos bodegas. Hay muchas. Bien. Y están todas muy volcadas a la parte turística, a que la gente vaya, las recorra, te explican degustaciones de vino, comida, están todas con estructuras cada vez más formadas. Y encontraste algo, por ejemplo, no sé, ¿qué tomás? Malbec? Malbec y vos decís, no, ahora probé y me gustó muchísimo tal variedad. Sí, una variedad que combina las dos principales varietales de la Argentina, de Mendoza, que es Malbec y Cabernet, que se llama Blend. Bien. Es una combinación, las mezclan. Impresionante. O sea, de bodegas, digamos, con una cierta calidad de vino, impresionante. Muy recomendable. ¿Y pasabas algún control de alcoholemia si te agarraban por ahí, no? Bueno, por eso contratamos los traslados, para evitar eso. Pero no las vi, ¿eh? Nos habían asustado un poco cuando estábamos averiguando, pero no vi ninguna. Bien. No vi ninguna. Salimos del vino y algo más que recomiendas de Mendoza. Bueno, Mendoza es una ciudad espectacular. Yo ya había tenido oportunidad de ir hace unos 15 años atrás. Me llamó la atención la limpieza, bueno, es algo típico que todos comentan de Mendoza. Los árboles. Mucho verde, muy organizada. La gente es muy amable. Es una ciudad que está muy preparada para el turismo. Bien. Tiene mucha capacidad hotelera, tiene estructura. Bien. Tiene estructura. Bueno, Mendoza, saliendo de la ruta al vino, ¿qué hago en Mendoza? Bueno, ¿qué podemos hacer? La geografía nos aporta algunos atractivos como el rafting, una tirolesa, yendo para... No me digas que hiciste tirolesa. No, no, no. Tirolesa no, pero rafting sí. Si me la refuerzan me animo a la tirolesa. Pero no, hicimos rafting. Bien. También fue un show, el rafting. Sí, un arriesgado, ¿no? Un arriesgado. Así que, bueno, ahí en Potrerillos, en el río Mendoza, antes del dique. ¿Qué tan heavy el rafting? No, segmento medio. Hablábamos con el guía que para hacerlo heavy, heavy, o sea, atractivo, más atractivo, es enero, entre diciembre y enero. Ahí el río está en su punto máximo, la bajada, las corridas, y es muy heavy. Yo había hecho una vez, muy livianito, uno en San Rafael, en un viaje anterior, muy livianito, ahora tuve oportunidad de hacerlo, este fue un poquito más, un poquito más. Y sobrevivieron todos. Sobrevivimos todos, pero hay que tener estado, son 45 minutos, no tanto de remar, sino de hay que trabar la pierna en el bote de goma, como para no caer, si yo estuve a punto de caerme en una. El estrés, este, sí. La cintura, la pierna. Ahí estaba para pasar por la bodega antes de subirse, ¿no? Eso era antes, después venía de la... No, pero estaba para un vinito para animarse, ¿no? A mí, sí, no sé si es complicado. Bueno, ¿y los precios generales? Bueno, el rafting, nos salió 15.000 cada uno el recorrido, hay una empresa ahí que se dedica ahí en Potrerillos, hay dos, hay una competencia, pero la que tuvimos nosotros, Argentina rafting, muy bien organizado, muy recomendable. Precios generales, digo, comida, ese tipo de cosas. Bueno, en ese lugar está como alejado. Ustedes le metieron mucho el asado, me parece. Nosotros, claro. Era grupete de amigos más para asado. La casa que alquilamos tenía parrilla. Claro. Así que no tanto para comer afuera como para asar precios. Más o más o menos. En dos bodegas almorzamos y acá en rafting también almorzamos, así que ya teníamos como casi todo ocupado. Bueno, 15.000 salió el recorrido en el rafting y al agregás unos 8.000 pesos más en la comida, nos pareció módico el precio, que estaba bien. Sí, como si fueras acá a comer. Vos imaginate que tenían toda una estructura ahí que vos, para si no comes ahí, tenés que agarrar un auto, que nosotros, en nuestro caso, no lo teníamos, porque estábamos con traslado. Tenés que ir hasta Potrerillos, unos 15 kilómetros. O sea, bastante bien. No, tristemente, como ya una comida acá saliendo de la hamburguesa y un combo, ya los precios salí de la plata sacando el sur, que siempre es más caro, salí de la plata y todo es más barato. Eso como regla general, para ir a comer, digo. Claro. Viste, todo como regla general, siempre es más barato afuera. Bien. Bueno, Mendoza, rafting. Vos decís, bueno, todas cosas de día, de noche, ¿qué hacemos de noche? Tiene una movida Mendoza. O sea, la avenida o calle Aristides, impresionante, son, te decía hoy, seis cuadras. Cervecería, cervecería y así. Cervecería, cervecería, para comer también, de las dos manos, muy interesante, una movida importante, tiene boliche. Linda época octubre para ir, pero igual Mendoza es lindo todo el año. Hace calor, ¿eh? Mendoza tiene amplitud, tiene amplitud térmica, hace mucho calor durante el día, refresca la noche. Bien, bueno, Mendoza recomendado también para ir. Escuchamos algo y seguimos viajando.